A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi que nos llegan por un lado desde París y por otro lado desde Argentina. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver cómo la familia Messi está disfrutando de sus vacaciones en Rosario. Leo Messi apura sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse de nuevo a los entrenamientos del Paris Saint Germain. El astro argentino pasará la noche vieja en Rosario y posteriormente volará a París para estar a las órdenes de Mauricio Pochettino para el duelo del lunes 3 de enero. Tras el sensual baile junto a su esposa en Nochebuena, esta vez los Messi optaron por algo más veraniego. Sus tres hijos y Antonella pasaron un día de piscina y mate en su casa de su localidad natal. Más tarde su esposa también publicó una story en la que salían ambos en su vehículo para seguir disfrutando de sus días libres. Y es que aquí podéis ver precisamente a Messi con su esposa Antonella Rocuzzo en la piscina y en esta otra imagen posando junto a sus hijos. Y mientras ellos están de vacaciones se ha completado ya la mudanza de la familia Messi a París. Leo Messi se adapta aún a su nueva vida en París una vez completada la mudanza desde la vivienda de Castaille de Fels a la residencia de Neuilly-sur-Seine en la zona oeste de París, el lugar donde ha establecido su residencia después de un tiempo en el emblemático hotel Royal Monceau en el centro de la capital francesa. Fue en esos primeros días en este lugar ubicado en la lujosa avenida Hocht del 8º distrito parisino donde el astro argentino trató de asimilar lo sucedido de un día para otro a principios de agosto con la Copa América bajo el brazo y miles de planes para él, para su mujer Antonella y para sus tres hijos. Messi enfocaba con sosiego el futuro inmediato y con optimismo con las maletas hechas para disfrutar de unos días de descanso después de un intenso y apasionado curso con el Barcelona y con la selección exigente mentalmente y riguroso físicamente. Nada que ver con el trajín de un año antes cuando todo se hizo eterno desde aquel fax hasta su primer entreno cuando dijo adiós y después me quedo. Fueron aquellos días intensos un pulso sin vencedor y un mal consuelo para el resto. Pero esta vez le costó entender a Messi y a los suyos cómo se había podido despertar una mañana en París después de haberse acostado la noche anterior en Barcelona. Aterrizó en el Prat para rubricar una renovación acordada pero fue solo un punto de escala en el camino hacia el aeródromo de Le Bouquet donde tomó tierra para sellar su incorporación al Paris Saint Germain, el equipo de las estrellas. Después de 17 temporadas, 778 partidos y 672 goles no esperaba a Leo iniciar a sus 34 años una nueva vida ni en París ni en ningún lado solo prolongar su estadía en Barcelona a donde llegó con 13 y donde progresó hasta admirar el mundo. No olvidará Messi el verano de 2020, tampoco el del 2021 marcado por el cúmulo de emociones al que tuvo que hacer frente un día tras otro las lágrimas sobre el atril de la sala de prensa del Camp Nou de despedida, de adiós. Un giro en su recorrido que plasmó su desahogo definitivo justo un mes después con el llanto sobre el césped del Estadio Monumental de Buenos Aires cuando con un hat-trick ante Bolivia en las eliminatorias sudamericanas superó el récord de Pelé como máximo anotador en las selecciones del continente. Fue aquella otra noche histórica, otra más. Messi celebró con el público de su país el triunfo de la Copa América conseguida meses atrás antes de llegar al Ecuador de julio en el emblemático Maracaná. Dios estaba guardando este momento para mí, así lo dijo. Con un triunfo ante Brasil, Leo enterró su maleficio, aquel que le negó cada vez un gran éxito con su selección, un lastre, un reproche al que no conseguía dar respuesta, un debe en contra en el eterno e irrelevante debate por ser el mejor de siempre. No fue aún un mundial al que espera en Qatar. Fue una Copa América su primer gran éxito con la albiceleste, que alarga su cuantiosa y aún provisional hoja de servicios a lo largo de su historia. Una alivia de más de un mérito, un suspiro que contempla ahora con el cierre temporal de la alicuno echado y con el brillo de un nuevo balón de oro en su salón. Tiago, su hijo mayor, pregunta de dónde salió el trofeo, igual que Mateo y Siro que hasta ahora veían solo seis, los seis que conocieron en su estancia en Barcelona. El séptimo, el reciente, fue colocado horas atrás después de llegar del Teatre du Châtelet de París, su ciudad actual, el galardón que agranda la distancia. Con el resto, la lujosa gala paresina a la que llegó acompañado de su familia, escoltado por su presidente Nasser Alkelaifi y su director deportivo Leonardo de Araujo, subrayó los méritos del jugador que hasta ahora han hecho suyo. El premio, discutido como casi siempre, plasmó su buen rendimiento con el Barcelona en derribo. Ganó solo la Copa del Rey, pero fue por octava vez máximo goleador de la Liga Española con 30 goles en 35 partidos. Tuvo una gran influencia en el devenir del conjunto azulgrana, al que sostuvo en medio de la agitación institucional por la que todavía transita, pero fue la Copa América con su selección la que apuntó su valor. Un título con Argentina que probablemente desniveló la balanza hacia su lado. Un evento que jugó sin contrato, sin futuro, con el compromiso con el Barcelona vencido, una promesa de prolongación y un puñado de clubes a la expectativa calculadora en mano. Messi contempla el séptimo balón de oro como jugador del PSG, donde aún esperan el brillo que se le conoció y que se le supone. No ha sido fácil la adaptación que aún contempla en 11 partidos en la Liga 1. Tan solo un gol, el equipo es líder como se esperaba, en la Champions League le ha ido mejor. 5 goles en 5 encuentros mientras aguarda la cita clave de octavos contra el Real Madrid al final del invierno. De vuelta a España, Messi cierra el año en plena adaptación en su residencia de Neulis-sur-Seine, en la zona oeste de París. Mientras se acomoda, no encuentra respuestas a lo que pasó en aquel verano, ni sabe por qué todo cambió, brinda hora por un devenir exitoso, por la nueva ciudad que le acogió, por la afición que le adoptó como ídolo y por más éxitos con su selección. Qatar 22 espera. Por lo tanto, este podría ser el resumen del año de un Leo Messi que ya tiene nuevo hogar en París. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!